Directo en directo con Fiorella Ramírez. Fiorella, buenas tardes. Buenas tardes Diana, directo en directo. Así es, un falso taxista que utilizaba un spray y además un desodorante para cegar a sus víctimas y así robarle sus pertenencias ha sido capturado por agentes de la Policía Nacional encercado de Lima. Pero para que nos brinden más detalles vamos a conversar con el Coronel Marco Conde, jefe de la División de Investigación de Robos de la DeIncri, porque no solo actuaba esta persona, sino que también hay otras personas involucradas en este hecho, sobre todo de cómo se concretaba el robo. Coméntenos por favor. Buenas tardes, la División de Investigación de Robos de la DeIncri ha capturado a un integrante de esta banda criminal dedicada a cometer robos agravados como falso taxista, utilizando para este delito un spray, es un spray, un elemento anticorrosivo, que es para limpiar el carburador de los vehículos, o sea, para limpiar metales, el cual echaban y lo rociaban a las víctimas en los ojos, para que pierda la visión y no puedan percatarse de características del delincuente o del vehículo para que anoten la placa. Ahora, este taxista, ¿por qué zona de la capital circulaba y cuántas víctimas han podido detectar? ¿Cuántas personas han regresado a la denuncia? De acuerdo a lo que se conoce, él operaba entre Argentina y Colonial, y los que abordaban los abandonaban acá por Cárcamo. También, en otras ocasiones, venían acá por Garcilaso de la Vega, y a ellos los abandonaban por La Victoria. Y si no encontraran víctimas, iban a Bancay, y a las víctimas que abordaban los abandonaban por El Agustino o en Barrios Altos. Ahora, esta persona, ¿cuál es la identidad, por favor, si nos podría mencionar, y sus antecedentes? Este individuo, Jorge Castillo Santa Cruz, conocido como Pindongo, registra una denuncia con el vehículo que le hemos intervenido el 24 de julio de este año, por robo agravado, igualmente utilizando un spray que le echó a la víctima en los ojos. Y tiene otras denuncias por robo agravado, es decir, ha hecho de esta actividad ilícita su modo de vida. ¿Había sido ya capturado antes por la misma modalidad? Así es, ha sido capturado anteriormente por robo agravado, y tiene una denuncia en julio de este año por haber asaltado a una víctima, lo cogotearon y le rociaron este spray en los ojos de la víctima para que no anote las características del vehículo ni de los delincuentes. Ahora, de acuerdo a información policial, en ese momento la Fiscalía o el Ministerio Público solicitó alguna detención. Este individuo ya ha estado preso ya. Ahora salió a cometer nuevamente este tipo de delitos. ¿Y en cuanto a las víctimas, denuncias en contra de esta persona, de cuántas personas estamos hablando? Mire, acá lo importante es que el día que lo capturamos había un agraviado, sin embargo este individuo delincuente al precatarse de los policías lo arrojó, lo abandonó en la vía pública y el agraviado no lo denunció. Sin embargo en estos días de investigación, en un trabajo coordinado con el Ministerio Público, ya hemos llegado a ubicar dos agraviados que reconocen plenamente a este individuo como el autor del robo agravado que fueron víctimas. ¿Cuál va a ser el procedimiento? ¿Ya el Ministerio Público tiene el caso? Trabajamos haciendo actos de investigación con el Ministerio Público, estamos investigando, a lo mejor van a llegar, me imagino con esta propagación de las noticias, más agraviados. Y téngalo por seguro que este individuo va a estar donde debe estar, que está de las rejas, en un penal. ¿Se sabe el número de placa quizás para los televidentes puedan, digamos, identificar este vehículo si es que han sido víctimas de asalto? La placa del vehículo es un BLM 693, es un vehículo con el cual lo hemos intervenido y en el cual él salía como supuesto taxista, que llevaba esto en el vehículo, miren acá este vehículo, es el vehículo con el cual él salía a buscar pasajeros. La recomendación importante es que las personas que buscan un taxi lo hagan por un aplicativo que brinde la confianza y las garantías respectivas. Este es un individuo que sale a buscar pasajeros y es un supuesto taxista informal, que sale a buscar víctimas para asaltarlas con su banda criminal. Ya para finalizar, ¿se conoce de cuántos falsos taxistas han sido intervenidos o detenidos en lo que va del año? En mayo de este año capturamos a una banda criminal, los Rejetas del Norte, tres individuos, igual, con un spray que utilizaban, cegaban a sus víctimas, los tres se encuentran en prisión preventiva y operaban por las mismas jurisdicciones. Ellos siempre salen, salen dos o tres bandas a buscar víctimas. Ya con esta es la segunda banda que estamos desarticulando y ténganlo por seguro. Si hay otra, la vamos a capturar para ponerla tras las rejas. Muchas gracias. Entonces, Diana, esta es la información desde la DINCRI, donde ha sido capturada esa persona y como hemos escuchado, ya tienen decedentes bajo la misma modalidad, es decir, un falso taxista que utilizaba este spray para cegar a las personas y así robarle sus pertenencias. Directo, en directo, RPP Noticias. Gracias. Gracias, Ferola Ramírez, por este informe.